Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les vengo a hablar de un tema muy interesante y es con respecto a la gran resistencia y dureza del Gorosei Warkuri. Una comparación de él en contra de Kaido, otro de los personajes con mayor dureza de la serie, y por supuesto analizar un posible Luffy vs Warkuri. En caso de darse una lucha seria 1 vs 1, ¿cuál sería el resultado? Con la llegada del Gorosei al campo de batalla se comenzó a especular mucho el verdadero poder de estos ancianos, incluso solo con ver el enfrentamiento de Luffy vs Saturn intuíamos que la superioridad de un Junko ante estos ancianos era notable en combate, que lo único que hacía que el Gorosei se mantenga peleando era su gran regeneración. Bueno, eso hasta que por fin vimos a Luffy enfrentarse contra el Gorosei Warkuri. En el primer choque directo entre estos dos personajes, Luffy en su forma base no pudo hacerle nada a Warkuri con su Rat Rock, una técnica que sí había funcionado anteriormente contra el antiguo Junko Kaido. El golpe le dolió más a Luffy que al mismo Warkuri. Allí quizás se podría decir que con la quinta marcha a lo mejor sus ataques ya serían efectivos, pero sucedió más de lo mismo. Luffy y Nika no pudo sobrepasar la gran dureza de Warkuri y nuevamente le dolieron sus manos al golpearlo. A raíz de esto comenzó una de las comparativas más interesantes en el fandom. ¿Será acaso Warkuri mucho más duro que Kaido? El antiguo Junko Kaido era conocido por su gran dureza. Nadie podía sobrepasar su dura piel, incluso con las muchas condenas de muerte que tuvo por parte de la marina no pudieron ni siquiera herirlo. En cuanto a resistencia y dureza, Kaido era lo más top en el mundo de One Piece y siendo sincero, no parecía que iba a aparecer alguien con una resistencia superior. Obviamente Warkuri es muchísimo más duro que Kaido porque Luffy ni con su quinta marcha llegó a hacerle daño. ¿Pero será acaso Warkuri solo resistencia sin mucho poder ofensivo? Quizás su fuerte sea su dureza, pero obviamente tiene que poseer cierto grado de poder. Su rugido de Haki del Rey es una prueba de que posee este tipo de Haki y ya que podría tenerlo también en forma avanzada, sus golpes o tacleadas en forma animal podrían ser devastadores. Pero bueno, siento que la resistencia de Warkuri es producto de su transformación. Esa dureza es propia del Haki, la bestia en la cual Warkuri se transforma. Y es que en la mitología, el Haki como tal era una bestia con una dureza increíble e impenetrable. Nadie podía hacerle frente. Eso hasta que apareció un gran tirador que encontró su punto débil. Así que en cuanto a resistencia base, yo diría que Kaido sí es por mucho más duro que Warkuri en forma humana, pero ya transformados, Warkuri lo supera demasiado. La dureza de Kaido es propia de él, en cambio la de Warkuri podríamos decir que es producto de su transformación. A lo mejor en su forma humana no es tan duro y sería más vulnerable. ¿Saben qué es lo peor de todo esto? Si consiguen sobrepasar la gran dureza de Warkuri, este anciano aún posee su gran regeneración, por lo que no serviría prácticamente de nada superar los límites en los ataques. No sin antes encontrar la manera de contrarrestar esa regeneración. En un 1 vs 1, Kaido vs Warkuri diría que este anciano ahora mismo tiene las de ganar, ya no solo por su dureza sino por su regeneración. Kaido es de los pocos personajes que considero podrían llegar a sobrepasar la dureza de Warkuri si se lo propone. Aunque fue muy increíble lo que vimos de él en combate, considero no llegamos a ver todo el potencial de Kaido en una pelea 1 vs 1. Ya no solo porque se enfrentó a muchísimos personajes poderosos y llegó a derrotar a Luffy en varias ocasiones, sino también porque estaba centrado en mantener a Onigashima flotando con su habilidad. Eso pudo hacer que no esté centrado al 100% en su pelea. Además que demandaría un mayor desgaste físico por usar su gran poder de esa forma. Ojo que Kaido sabía mucho acerca del despertar. Fue el primero en darse cuenta de la verdadera naturaleza de la fruta de Luffy. En esa pelea, él en ningún momento llegó a despertar su fruta, así que le puede quedar aún una transformación más poderosa que no hemos visto. Como dije, el que mantuviera a Onigashima flotando puede ser la razón del por qué no usó todo su poder. Quizás con su despertar no podía mantener esa habilidad que hacía que la isla flote. En caso de que Kaido vuelva a aparecer nuevamente, sería muy épico verlo luchar ahora sí con todo su poder. Ya no tendrá islas que mantener flotando mientras pelea. Ahora se centrará solo en su pelea. Un Kaido vs Warkuri estaría sumamente épico para determinar a la criatura más fuerte del mundo, y sobre todo ver qué resistencia se doblegará a la otra. Con respecto a un posible Luffy vs Warkuri, ya no solo en este incidente Deckhead, sino también más adelante, quizás en la guerra final contra el gobierno, Luffy tendrá alguna oportunidad contra este anciano. De primeras pareciese que no tiene nada que hacer en contra de él, porque ni en forma base ni en quinta marcha pudo sobrepasar su gran dureza. Pero qué tal que de alguna manera consiga un método para hacer esto. Aunque Luffy parezca estúpido, es un genio en combate. Si se centra lo suficiente, podría perfectamente encontrar la manera de sobrepasar la dureza de este Gorosei. Incluso si le dan el tiempo suficiente, a lo mejor podría hasta encontrar la debilidad de esa regeneración, poder herirlos y que ya no se recuperen. Luffy estando al borde de la muerte encontró la manera de luchar contra Crocodile. Si hizo eso en una condición crítica, en este momento donde ya tiene el poder para sobrevivir a sus enemigos, tendría más tiempo para analizarlos a detalle. ¿Saben algo interesante? Aún puede existir una técnica que Luffy aprendió hace poco, que fue opacada por el recubrimiento de Haki del Rey, y que tendría el potencial para lastimar a este tipo de personajes con gran dureza. En Wano, Luffy aprendió una variante avanzada de Haki de armadura con el que puede destruir internamente al oponente. Si la piel de Warkuri es tan dura que no pueden hacerle daño, entonces que lo hieran internamente con este tipo de Haki. Sus órganos y el interior de su cuerpo pueda que no sean tan resistentes como el exterior, así que un golpe de este estilo podría llegar a hacerle demasiado daño. En su lucha contra Kaido, prácticamente no usó esta variante de Haki. Luffy de inmediato se dio cuenta del recubrimiento de Haki del Rey que usaba Kaido y lo replicó. Obviamente esta podría ser una variante de Haki más poderosa, pero ¿de qué le sirve ahora si no es efectiva con su rival? Ahora mismo aunque la destrucción interna de Haki de armadura sea más débil que el recubrimiento de Haki del Rey, sería muy útil en una situación por el enemigo al que se está enfrentando. Incluso Luffy podría llegar a combinar ambas variantes a la vez, recubrimiento de Haki del Rey y destrucción interna de armadura. Esa combinación podría ser muy efectiva en Warkuri, por lo menos para que sienta los golpes de Luffy. Obviamente todo esto no serviría de mucho porque aún tendría su gran regeneración, pero por lo menos ya tendrían un problema menos del que preocuparse. Ojo con algo, la dureza de Warkuri pueda que sea solo en la parte superior de su cuerpo, cabeza, espalda y pecho, y a lo mejor sus patas son más frágiles. Esto lo menciono porque en la mitología el Haki fue derrotado justamente porque lo atacaron a las patas. Ese era su punto débil, su lado más vulnerable. Y el que hizo esto fue un gran arquero que después le reconocieron su mérito. En mi video de todo sobre el Gorosei Warkuri les hablé en detalle sobre el poder de este Gorosei, su punto débil y también obviamente un poco de Usopp como referencia al tirador que encontró el punto débil de Warkuri. Si Luffy llega a atacar a las patas de Warkuri, a lo mejor fuerza que este anciano deje esta transformación y muestre su forma híbrida despertada. Allí de paso verían una nueva transformación del Gorosei para tener todo en cuenta para la batalla final. Quién sabe y sus variantes híbridas sean más rotas, aunque no estoy tan seguro del todo porque Saturn por lo menos se lo está viendo más poderoso en su forma animal completa. Anus Yura también, fue en su forma híbrida que Sanji lo bloqueó y golpeó. En fin, déjenme todas sus opiniones referente a este tema. ¿Cuáles son sus impresiones de Warkuri después de todo lo que ha mostrado? Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!